Esta es la historia de una familia religiosa que se mudó lejos de la ciudad porque creían que el consumismo de las ciudades los afectaba así que estos dos religiosos que en el pasado habían sido sacerdotes intentaban escapar de los pecados que ofrecen las grandes ciudades ellos vivían en una casa en el campo un día que salieron a explorar el campo encontraron una cueva enorme esta cueva era casi tan grande como una ciudad era muy profunda y adentro de ella se escuchaban gritos horribles uno de los sacerdotes decidió introducirse adentro de la cueva pero nunca volvió a salir el otro pobre hombre se preocupó por su amigo que era como su hermano así que tomó una torcha y decidió entrar allí encontró a una bestia de más de dos metros que tenía unos cuernos horribles era como un toro gigante pero con una cara diabólica la bestia sonrió con su sonrisa llena de maldad y el hombre lloraba a llantos pues sabía que la criatura se lo iba a comer y tal vez haría cosas peores con él así que pensando que iba a morir estaba rezando un padre nuestro lo que aturdió un poco a la criatura dándole unos minutos para escapar el escapo y comprendió que satanás no se encuentra en las ciudades sino que él está en los lugares que no rechazas posiblemente la criatura que él encontró no era satanás pero si un demonio o criatura diabólica pero este sacerdote jamás olvidar esa cueva gigantesca forrada en oro que a él y su amigo les llamó mucho la atención y siempre se preguntara qué hay en el fondo de esa cueva